Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Cristina Granados. Hola, Silvia, ¿qué tal? Digo que es un preámbulo, algo previo a lo que se espera el fin de semana que viene, porque es cuando se espera que inaugure su temporada de esquí en la estación. Así es, y es que aunque no está previsto que nieve mucho más esta semana, sí es verdad que las bajas temperaturas en el macizo han permitido que los cañones de nieve artificial estén funcionando a pleno rendimiento, sin riesgo de que se derrita esa nieve, Silvia. No, esperemos que no se derrita, que sigan funcionando bien. Bueno, pues podemos decir que como avanza lo que nos espera en las próximas horas, les diremos que definitivamente el frío lo habrán notado si se ha instalado en nuestra región, bastante estable y soleado en toda la región. Y es que durante los próximos días podemos decir que nos espera sobre todo una estabilidad atmosférica, ¿no? Así es, una situación muy tranquila, no asistiremos al paso de borrascas ni de frentes por nuestros cielos y desde el Atlántico será cada vez más notable la influencia del anticiclón sobre la península. Únicamente en las regiones del extremo norte y en el área mediterránea, todavía mañana lunes podemos esperar algunas precipitaciones, sobre todo en forma de nieve, aunque ya se han retirado los avisos por nevadas. Pero se vuelven a activar los avisos por bajas temperaturas durante esta noche y las primeras horas de mañana. Y es que se pueden alcanzar hasta 8 grados bajo cero en muchas zonas altas del norte peninsular, incluso los 10 bajo cero en los Pirineos. Silvia, da frío solo decirlo. Sí, sí, ya hemos visto en el informativo cómo ha nevado por el norte peninsular. Bueno, y vamos a hablar ahora de las temperaturas aquí en Andalucía, que en este caso vamos a ver cuáles han sido las máximas del día. Pues valores que, como estaba previsto, se han quedado por debajo de los 20 grados en la mayor parte de la región, incluso por debajo de los 15. El lunes comenzaremos la semana con intervalos nubosos en el Estrecho y en la mitad oriental, donde no se descartan algunas precipitaciones débiles que serán más probables e intensas por la tarde en la provincia de Granada. Incluso podría nevar ligeramente durante la noche en cotas superiores a los 900 metros. Cielos poco nubosos o despejados en el resto y vientos que ofrecerán novedades. Pasarán a soplar del este o del nordeste, flojos en el interior y moderados en la costa. Las temperaturas apenas van a variar durante el día. De noche, sin embargo, seguirán bajando ligeramente, lo que se puede traducir en heladas débiles en puntos del interior oriental. Las mínimas en capitales de provincia se moverán entre los 2 y los 10 grados. Las máximas en general seguirán rondando los 17-18 grados. Ampliamos horizontes y en lo que se refiere al resto de España se mantiene la inestabilidad en el área mediterránea. Cielos muy nubosos o cubiertos en Baleares y en el Levante Peninsular, con chubascos ocasionalmente tormentosos que pueden llegar a ser localmente fuertes en el sur del archipiélago y en Melilla. Ambiente nuboso también en el Cantábrico, con precipitaciones que serán de nieve por encima de los 200-300 metros en el Alto Ebro y en los Pirineos. También en Canarias se esperan algunas lluvias, sobre todo al norte de las islas. Las temperaturas bajarán ligeramente a orillas del Mediterráneo, pero se mantendrán sin grandes cambios en el resto. Se esperan, por tanto, heladas en el interior peninsular, llegando a ser localmente fuertes en los Pirineos. Avanzamos en la semana y la del martes en una jornada muy parecida, todavía con intervalos nubosos en las costas de Granada y Almería, donde seguimos sin descartar completamente algo de lluvia. Ambiente estable y muy soleado en el resto, con temperaturas que vuelven a bajar durante la noche para mantenerse sin cambios durante el día. Así que se repiten las heladas en el interior oriental, con vientos que continuarán perdiendo intensidad. Ya para entonces soplarán flojos en toda la región. Al miércoles llegaremos con cielos prácticamente despejados en toda Andalucía y con temperaturas que subirán ligeramente. No obstante, seguirá prevaleciendo un ambiente bastante frío. Los vientos girarán a poniente y volverán a ganar fuerza en el estrecho y en el litoral mediterráneo. Jornada muy soleada, también la del jueves. Como mucho veremos, alguna nube alta de poca importancia. Las temperaturas subirán, en este caso, durante la noche y permanecerán sin grandes variaciones durante el día. Los vientos soplarán flojos y variables con poniente moderado en el estrecho. A día de hoy, tampoco... Bueno, pues vamos a ver ahora estas imágenes que nos mandan nuestros amigos, los telespectadores, a eltiempoarabarretubea.es. Así es, porque comenzamos con esta imagen impresionante de roquetas de mar, además de cielos muy nubosos, a eso de la una de la tarde, una tormenta de corta duración dejaba unos tres litros en este municipio almeriense. Nubes en el cielo, la vamos a ver perfectamente. Vamos a poder disfrutarla. Pues, Cristina, muchas gracias, como siempre, por darnos la información también del tiempo. Nosotros nos vamos porque se quedan ya con el concurso La Báscula. ¡Feliz semana, Cristina! Igualmente, feliz semana a todos.